¿Qué es la historia de las películas? Bien vamos, obras de arte cinematográficas. Y bueno en este vídeo quisiera hablar de la historia al completo que nos cuentan todos y cada uno de los videojuegos de la saga Resident Evil. No es ningún secreto que las películas de Resident Evil dirigidas por Paul Anderson, son una basura al completo en el desarrollo y forma de contarnos la historia, contradiciéndose constantemente y quitando cosas establecidas, para así añadir algunas nuevas y generan un caos total más para quien las mira desde la primera hasta la última. Sin contar también, el tema de las escenas de acción, que son genéricas al 1000%, y se salen de toda lógica. Bueno en este vídeo vamos a ir viendo y desgranando al completo la historia que tienen los videojuegos de esta gran saga. Quería empezar de manera cronológica, iniciando con el Resident Evil 0. Pero mejor iniciaré con el Resident Evil original, ya veréis por qué. La historia inicia con Chris relatándonos algunos hechos un tanto bizarros, que han sucedido en Raccoon City. Como llegaba gente extraña y ataca, mordiendo a personas hasta que éstas bueno, se desangraban y morían al final. Y ya con esto tenemos la primera cosa rara, pues Chris nos cuenta que es un grupo, que supuestamente según informaciones se oculta a las afueras de Raccoon City. ¿Quién se supone que está haciendo esos ataques, y con qué motivo exactamente? ¿Son acaso zombies los que están atacando, porque si es así, ¿cómo es que esta gente no se convierte en zombies, sino que bueno mueren en base a mordiscos según los relatos? Y además de eso digamos que son zombies, ¿por qué entonces no atacaron a toda la ciudad, porque se alejan tras matar a alguien? ¿Tienen acaso ya una conciencia como los ganados? Bueno da igual, esto no te lo explican nunca, ya que bueno como digo, los relatos nos indican que son zombies, así que repito, ¿por qué esta gente no se ha convertido ya en zombies? Bueno llega nuestro equipo de personajes muy variopinto, en el cual está Chris Redfield, el protagonista. También está Jill Valentine, la otra protagonista. Albert Wesker, el malo del videojuego. Barry Burton, el que ayuda a la protagonista, y al final nos dicen que está siendo manipulado por Wesker. Y finalmente Rebecca Chambers, la que ayuda a el protagonista a hacer el puzzle del piano. En serio, ¿qué relevancia tiene Rebecca en la trama? Si no fuera por el Resident Evil 0, esta chica sería un simple personaje de relleno, ya que aparte de la cosa del piano, es que no nos ayuda en nada más. Así y casi lo olvido, el sujeto de la escopeta que muere a los 5 minutos de llegar. Y bueno aquí hay algo interesante que quisiera comentar, ellos bajan porque miran humo, y pero no nos dicen de qué es, bueno en el remake vemos que era el helicóptero que estaba ahí, con un par de miembros del equipo Bravo muertos. Y bueno si encuentran a miembros de un equipo de fuerzas especiales de elite, porque mierda se separan, ¿no sería mejor ir en grupo? Porque además solo van con pistolas, si es supuestamente un grupo de gente la que hace estos ataques, y mataron a miembros elite de la policía, ¿no sería mejor ir con mejores armas? Si vamos el único que tiene una buena arma es este, y que casualmente es el único en morir. Vaya que casualidad. Y como digo, porque mierdas inspeccionan el área, no sería mejor pedir refuerzos por si acaso. Bueno en fin, que atacan los Cerberus, Brad se larga del lugar, y bueno al final llegan y se refugian en la mansión Spencer. Tanto en el remake como en el juego original, al llegar al lugar alguien se pierde, si jugamos con Jill el que se pierde es Chris. Pero si jugamos con Chris el que se pierde es Barry. Y yo me pregunto, ¿como cojones es que se pierde, tomo alguna otra ruta? Porque claro, convenientemente cortan la escena en la que se están acercando a la mansión, porque no tiene ninguna lógica que se pierdan. Y además de eso, si jugamos con Chris, al final del juego Barry nunca aparece. ¿Se lo comieron los Cerberus? ¿Cómo hizo para sobrevivir? Porque si jugamos con Jill en todo caso quien nunca aparece ni en el final es Rebecca, así que en todo caso ¿con qué protagonista tengo la verdadera historia? Bueno da igual, solo entran tres a la mansión, y escuchan un disparo y en vez de ir todos en grupo, después de ver a varios miembros del equipo muertos, solo va uno. Bueno si jugamos con Jill, Barry viene con nosotros. Y bueno aquí hay dos cosas a mencionar de la historia, si vamos con Barry este encuentra un charco de sangre y se pone a examinarlo pensando en que no sea la sangre de Chris. A ver muchacho, ¿como te imaginas tú que entrar a Chris si supuestamente de una manera misteriosa se pierde? Vamos que siendo una mansión no creo que tenga muchas entradas en una misma perspectiva, es decir varias entradas digamos principales. En fin que nos encontramos con el primer zombie, el cual se está comiendo a un tal Kenneth que gracias a un video vemos que ha muerto por imbécil. Y bueno aquí tengo una duda, ¿como mierda hace el zombie en el juego original para cortarle la cabeza? No tiene ningún tipo de sentido, a menos que muerda tan fuerte que en pocos segundos tras el disparo llegó al punto de hasta cortarle la cabeza de tantas mordidas. En el remake nos dejan una escena más coherente. Aunque no sabemos si al final se convirtió o no en zombie. En fin que tras movernos un poco por la mansión nos encontraremos con Barry que nos dará unas municiones si jugamos con Jill, y mencionara el tema del lanzagranadas. En esto hay una cosa interesante, y es que en la edición del corte del director, es posible que nos salga Forest Zombie. Así como también en el remake, y según lo que nos dicen se convierte en zombie por haber sido atacado hasta morir por unos cuervos. ¿Hace cuantas horas fue atacado? Pues según un diario que encontramos en la mansión, un tal cuidador de la mansión tardó 8 días en convertirse en un zombie. Aunque ya veremos más adelante como en otros videojuegos esto se contradice al completo. Bueno en el lado de Chris este se encuentra con Rebecca la cual lo ataca como con un spray de primeros auxilios. A ver se que esta chica es la paramédica, pero que no tiene un arma. Y porque se refugia en una simple habitación sin nada que le respalde, si llega un grupo de zombies que pensaba hacer. Atacarlos con un spray y nada más. Bueno como sea, estos dos hablan y bueno ahora que me acuerdo esta chica puede sanar a Chris, otra cosa útil aparte de ayudarnos a terminar el puzzle del piano. Bueno después de muchas situaciones extrañas, llegamos a otro momento de algo de historia en la trama, y es que nos encontramos con Richard, un miembro del equipo bravo que fue atacado por una serpiente, y esta por morir debido al veneno. En el juego original no podemos salvarlo, e ir por el antídoto es una perdida de tiempo. Pero en el remake podemos salvarlo, aunque igual muere más adelante dando su vida para salvarnos de la serpiente o de un Neptuno. Y bueno vale la pena salvarlo en el remake porque nos deja su escopeta, es lo único importante que nos aporta. Y bueno aquí quiero hacer un palom para comentar un par de cosas del remake. Que como sabemos expande al original con más contenido y cosas. Pues bueno en el remake se añade una nueva área, el cementerio. ¿Qué hace un cementerio en medio de una mansión? ¿A qué mente enferma le parece mejor en vez de tener un simple patio donde pueda cagar el perro? Es mejor tener un cementerio y hasta una cripta. En la cual por cierto hay uno de estos zombies nuevos que añade el remake. ¿Cómo mierda metieron a un zombie de estos ahí? Digamos que lo metieran estando normal, pero aún así con qué motivo metieron a un zombie en un lugar como este. Es más, según he visto en archivos como el reporte de Wesker y demás cosas de las crónicas de Umbrella, y otros videojuegos. El brote en la mansión inició el jodido día 24 de julio. El mismo día que llega el equipo alza a la mansión, o sea que estos zombies se han convertido en menos de un día. Entonces por qué mierda en un archivo que dicta en mayo del mismo año, nos dicen que un cuidador de la mansión tardó 8 días en convertirse. Joder es que pensando yo en otros videojuegos, y ya el mismo título original se contradice, que cojones. En fin que bueno, al final nada tiene ningún jodido sentido. También en el remake nos añaden a parte de un cementerio, que sigo sin entender por qué tiene uno la mansión. Pues también tenemos a un nuevo personaje, Lisa Trevor. La cual le metieron una cantidad enorme de virus, usándola como para hacer experimentos, al punto de que es un monstruo casi inmortal. Bueno este personaje no aporta nada en la trama principal, solo nos impide pasar en algunas fases del remake, y a añadirnos una historia secundaria que no tiene ninguna relevancia argumental en el desarrollo de la historia del título, así como ni siquiera aporta nada interesante en futuros videojuegos, solo hace como referencia el tema del virus G, pero la creación de ella, es que según hasta donde he leído, es que no ayuda en lo que fue el crear el virus G. O sea que bueno, es un simple personaje de relleno. Bueno llegamos a la casa de invitados, pero mientras estamos entrando nos llega una llamada por radio de Brad. Pero no nos escucha porque la radio está rota. Llegamos a la casa de invitados, y cuando estamos por salir del lugar, después de matar a la planta 42, y algunos Neptunos. Nos encontramos con Wesker, el cual bueno se va. Bueno si jugamos con Jill tenemos una escena en la que escuchamos como Barry habla con alguien más, vamos que teniendo en cuenta que tanto Chris como Jill son protagonistas, vamos que no es necesario llegar al final del juego para descubrir que Wesker es el malo, vaya forma tan buena de esconder las cosas para dar una especie de giro argumental al final del juego, que bueno ya se esperaba todo el mundo. Después de salir de la casa de invitados se regresa a la mansión, y ahora a Junters en toda la mansión, como mierda llegaron ahí. ¿Acaso fue Wesker el que los liberó? O salieron por su cuenta, porque como vemos en la cámara primera persona, cuando va el primero hacia nosotros, los muy malditos pueden abrir puertas, aunque luego como que esto no lo hacen, y si dejamos a uno en una habitación, este no nos sigue a la siguiente. Y bueno regresamos porque tras matar a la planta 42, bajo la planta había una llave que nos permite abrir unas puertas. A ver, ¿no era más fácil romper las puertas a patadas o disparos? Si, sé que es un videojuego, pero es que pensar en esto es completamente lógico, ya que lo vemos en medio de la trama, es decir, que si Barry pudo romper una cerradura de un tiro, ¿por qué no podría alguien más hacerlo? Y bueno volviendo a los Junters, ¿por qué mierda estos no abren puertas? Si es que en el remake, hasta los zombies normales pueden abrir una puerta, sería lógico que estos bichos al menos en el remake puedan hacerlo. Pero no. En fin que en las habitaciones que vamos visitando en una nos volvemos a encontrar con la serpiente gigante. Y bueno aquí podemos ya matarla, y esto nos ayudará a ir a un camino secreto en el sótano de la mansión, y usar un ascensor en el caso del remake, activar la energía para que funcione un elevador. Que durante esto, vemos una escena en la que un zombie abre una puerta como si nada. ¿Por qué mierda los demás zombies no hacen esto? Que aquí hablo del juego original, esta escena es del juego original, en el remake pues sí que lo hacen. Lo mejor es que hasta que llega este zombie los demás que estaban en la cocina empiezan su ataque. Bueno dejando todo esto de lado, vamos al momento en el que nuestros héroes llegan a las minas subterráneas de la mansión. Aquí encontramos a Enrico, el miembro líder del equipo bravo. Que nada más encontrarlo nos dice que hay un traidor. ¡Alive! ¡Wait ahí! ¿Estás con alguien con alguien, Jill? ¿Qué? ¡Oh, sí! Enrico! Así, Barry y Jill juntos. ¿Estás bien, Enrico? La estrellas están perdidos. Alguien es un traidor. Todo fue plotado desde el principio por Umbrella. Pero no nos dice quién. O sea a menudo boca chancla, porque vamos cualquiera podría ser el dichoso traidor. Y bueno es asesinado rápidamente, yo me pregunto también, ¿cómo es que quedó herido, fue mordido por un zombie? Bueno no importa, seguimos nuestro camino en las minas, hasta llegar a un lugar donde hay unas cuantas arañas gigantes, y hay una que casualmente es más grande que el resto. ¿Por qué esta araña es más grande? ¿Es acaso un arma biológica? Porque se supone que al exponerse con el virus T, han mutado haciéndose más grandes, pero esta es más grande ¿por qué razón? ¿Es alguna otra especie de araña? Bueno no importa porque muere. Y tras esquivar unas cuantas rocas, podemos salir de las alcantarillas y llegar a una fuente que gracias a dos medallones, puede abrirse una escalera para entrar a los laboratorios secretos de Umbrella. Y aquí mi pregunta, si el virus fue esparcido en toda la mansión, ¿cómo es que este lugar no estaba abierto, si se supone que de los laboratorios vienen los Cerberus y los Hunters? ¿O acaso tenían algunos reservados por ahí? Bueno en los laboratorios gracias a un rollo de cinta de fotos, vemos que Wesker es el malo pues trabaja en Umbrella, y también el nombre científico o lo que sea de cada criatura, incluido el Tairán. En fin que hacemos muchas cosas, leemos archivos sobre una tal Eira Wong, y su novio John. Y tras mucho llegamos hasta donde está Wesker, que nos lleva a mirar el Tairán aunque este mata a Wesker. Peleamos con el bicho que bueno es hiper lento, no cuesta mucho matarlo, y bueno salimos del lugar, y aquí hay dos cosas interesantes sobre la secuencia de autodestrucción. Y es que tengamos en cuenta de que con ambos personajes Wesker muere, es más si jugamos con Jill y lo examinamos nos dice que está muerto. Pues bueno al salir jugando con Jill pasa esto. A ver como puede ser Wesker si se supone que está muerto, y encima si jugamos con Chris quien la activa es Rebecca, para no sé, ni idea. Chris tenía ganas de mirar las cosas volar por los aires o algo así, no tiene sentido, menos si el lugar les podía servir como prueba contra Umbrella, que además, porque una mansión puede autodestruirse. Bueno da igual que Wesker no ha muerto, sino que ha revivido gracias al virus progenitor, y no solo ha revivido sino que tiene super fuerza y super velocidad. Aunque de esto no nos enteramos hasta el Resident Evil código Verónica. En fin que al final llegamos al helipuerto, pero sorpresa. El Tairán no había muerto, y ahora por algún motivo es mucho más rápido que antes. En fin, que Brad nos da un lanzacohetes para matarlo y listo lo hacemos volar en pedazos. Nuestros héroes suben al helicóptero y se van, mientras miran la explosión de la mansión. Mirad el tamaño que tiene. Es enorme, o sea como es que no conocían la existencia de esto, o al menos esto se intuye cuando entran por primera vez. ¿Qué es este lugar? No es tu casa ordinaria, eso es por supuesto. O sea siendo policías de élite, de un equipo especial. ¿No conocían los alrededores? Porque cuando son atacados por los Cerberus y corren se ve que la mansión está como mucho a 150 metros de donde llegaron. Tan lejos no estaba, no podían pensar que a lo mejor en esa mansión estaban los que hacían ataques canibalistas a gente de la ciudad. Bueno como sea, que la historia no termina. Si jugamos a las crónicas de Umbrellas, podemos mirar como Wesker escapa de la mansión. Y en fin, los miembros del equipo stars que quedaron vivos vuelven a Raccoon City, intentan convencer al jefe de la policía de que era culpa de Umbrella pero no les hace caso, porque está mega comprado por Umbrella, teniendo esta empresa un laboratorio debajo de la estación de policías. Pues bueno, ¿qué ha pasado con los protagonistas tras esto? Pues bueno, Chris se va a Europa a unas instalaciones que hay allá de Umbrella. Jill, Brad y Barry se quedan en Raccoon City. Y de Rebecca no dicen una mierda. Es más, es que la chica no sale ni siquiera en los epílogos del Resident Evil 3. Vaya manera de dejar de lado un personaje. Hasta Hunk tiene epílogo, siendo un sujeto de un minijuego. En fin, que el vídeo lo dejo aquí. Y la próxima semana sacaré otro continuando la historia, ya que antes de empezar a editar, no pensé que solo con el primer videojuego de la saga, se sacaría un vídeo tan largo, así que voy a dividir todo en partes. Así que hasta el siguiente. ¡Suscríbete! ¡SURPRISE, MOTHERFUCKER! ¡SUSCRÍBETE!